Seguimos con Lupita Saldaña y muchísimas gracias por sus llamadas telefónicas, tenemos muchas inquietudes del público, nos quedan cuatro minutos y ya tomamos nota sobre las inquietudes y una de ellas es la ley de biodiversidad. Así es, de hecho la traigo yo y quisiera así rapidito decirles cuáles son las prioridades de Lupita Saldaña para ir al Senado. Atención a las personas, atención a la gente, la gente se queja de que el político desaparece, yo lo pude hacer en mi distrito y lo voy a hacer en este nuevo cargo, atender a las personas, hacer gestión. Voy a ir a tocar puertas, necesitamos que se amplíe la cobertura de Prospera, hace mucho que no se abre cobertura, necesitamos que se abra, necesitamos ampliar la cobertura de seguro popular, tenemos que fortalecerlo, necesitamos más estancias infantiles, que tengamos más recursos para eso porque aquí muchas mujeres trabajan. Necesitamos legislar en el tema de seguridad, reformar el nuevo sistema de justicia penal, estamos trabajando con especialistas, magistrados y especialistas en el sistema y hay fallas Magdalena que también conllevan a que el tema de la seguridad esté en desorden por este tipo de situaciones. Necesitamos también proteger a nuestro medio ambiente y ahí vamos a ir a trabajar en la ley de biodiversidad, pero no la que está ahorita congelada en el Senado. Se congeló porque son tiempos políticos, pero hay un partido que la quería sacar adelante y que pone en riesgo a Baja California Sur. Nosotros vamos firmes a proteger a nuestro estado, al agua, a nuestras sierras y vamos con una ley de biodiversidad, pero que ponga candados a la minería tóxica, que ponga candados a la pesca incidental que acaba con nuestra pesca reservada. Entonces, pues con todo vamos a ir a defender nuestros espacios. Vamos también con la propuesta de bajar el IVA a la mitad. Teníamos en Baja California el 11%, si tú recordarás. Nos lo subieron al 16. ¿Cómo olvidarlo? Claro, y todas las amas de casa, todos los habitantes de Baja California Sur y de la zona fronteriza, pues yo creo que lo recordamos diario. Por eso, nosotros vamos por el 8%. Es posible, si logramos mayoría en el Congreso de la Unión, lo vamos a lograr. El partido se opuso y se va a seguir oponiendo. Y decirles también, Lupita Saldaña va a representar a la gente, va a defender los intereses de los ciudadanos. A eso vamos al Senado de la República. Me da muchísimo gusto. Y también nos hacen preguntas personales, ¿verdad? Ahorita comentamos, la verdad, Magdalena, sí hay una diferencia ahí entre hombres y mujeres cuando somos candidatos. Pero pues también estamos listas para eso, ya nos la sabemos. Así de que contestamos lo que nos pregunten y tratamos de ubicarlos y de decirles, pregúntenme por mis propuestas, por mi trabajo, por lo que he dado de resultados. Sí, porque hay gente que pregunta que qué méritos hizo usted para estar donde está. Sí, la primera fórmula es histórica, no lo acepta mucha gente, pero lo hemos logrado, mujeres. Y déjame decirte que no es ningún pleito, es Magdalena. 50-50. Somos el 50% del padrón electoral. Y les quiero decir a los caballeros, Magdalena, que no es una diferencia ni es un pleito entre géneros. Yo voy a trabajar para los ciudadanos, para hombres y mujeres voy a trabajar. Y en mi equipo hay muchos hombres que me ayudan. Es un tema de justicia social, de que ocupamos estar y voy a trabajar de la mano con todas y todos. Vamos a trabajar por Baja California Sur, hombres y mujeres. Sí, perdón, es que me están midiendo el tiempo, nos queda un minuto todavía. Y dígame usted si hay algún lugar donde se pueda localizar Lupita Saldaña, una oficina donde se pueda localizar a Lupita Saldaña, para poder reclamarle, solicitarle, darle seguimiento. Ahorita estoy en la calle, estoy en las reuniones, estoy en los sectores. Por ejemplo, hoy en la mañana estuve con Abarroteros de Cabo San Lucas. Después me trasladé a las colonias de aquí de San José del Cabo. Y bueno, todo el día estoy fuera, pero tengo una página de internet. Ahí me pueden contactar. La página la pueden buscar como Lupita Saldaña. Trato de darme un espacio ya tarde para revisarla, para contestar mensajes. El día de ayer me tocó en La Paz. Recuerden que me toca el estado completo. Entonces, pues ando para allá y para acá con mucha energía y muy contenta, Alejandra. Pues a cuidarse la voz. Sí, así es. Yo me acuerdo cuando estuvo de candidata para diputada, sí, la perdió. Así es que la voz, la voz. Pues le deseamos éxito. Muchas gracias, primero de julio. Los invito a votar por el Frente por México. Aquí estamos, echándole ganas para adelante. Y no se olviden, Lupita Saldaña, al Senado de la República, en fórmula con Francisco Pelayo. Pues muchísimas gracias, le deseo éxito.